Para terminar con el problema de la desigualdad y la exclusión social es necesario un trabajo conjunto. Por ello, la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, en colaboración con Obra Social de Ibercaja, ha organizado una jornada de concienciación para que tanto empresas, instituciones y la propia sociedad se dirijan hacia la competitividad responsable. Bueno, pues esta jornada la enmarcamos dentro de un programa operativo europeo que estamos desarrollando que tiene como finalidad fomentar el conocimiento de lo que son las estructuras de las empresas de inserción. Lo que realizamos son medidas con empresas de inserción. Por ejemplo, tenemos dos tipos de iniciativas principales. Una es intentar fomentar la formación y la educación a todos los niveles y en concreto con estas empresas, por ejemplo con Inserta, realizamos visitas planificadas a nuestra empresa. Una de las líneas principales de trabajo de Obra Social es la mejora del empleo y dentro de esa mejora del empleo la inserción laboral de personas discapacitadas o personas en riesgo de exclusión o personas que necesitan ayuda es una parte importante de nuestro trabajo. Actualmente un 30% de la población se encuentra en riesgo de exclusión, instaurándose así el resquebrajamiento social. Según lo ha analizado en la jornada, una parte proviene de la crisis y otra por la mala gestión. De esa simbiosis entre entidades sin ánimo de lucro, empresas que trabajan por la inclusión, surgirá sin duda alguna un trabajo positivo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que llaman a combatir contra la desigualdad, contra la injusticia y para lograr un mundo mejor. Bajo esta tesis, Arei pretende potenciar el trabajo de entidades dedicadas a la inserción social y que el tejido empresarial ofrezca oportunidades a trabajadores vulnerables. Porque detrás de una compra a una empresa con sello RSA, siempre se encierra una gran historia humana.